Vamos al lío. Tenemos muchas cosas que contar, pero sobre todo muchas preguntas a las que responder. Nosotros, sin que ellas lo supieran, lanzamos un hashtag la pasada semana, que no hubo Marías 2.0, que era en las Marías Responden. Y entre las preguntas que nos han llegado, por ejemplo, está ¿qué hicisteis para no estar aquí el pasado fin de semana? ¿Dónde estuvo María Suárez el pasado sábado? ¿Quién es un tal C de Sánchez? Un montón de cosas que tenemos que responder en este Marías 2.0 especial de OIV de Viñuela. Hola. María Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches. Muy bien, luego hablamos. Soguan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué bella. Gracias. Es muy bella. Las dos cosas que hoy... ¿Puedes decir de dónde son? Sí, ¿de dónde? Son de Crespiralia. Y costureando. Os invito a que los sigáis en Facebook. Vale. Son hechos a mano de una joyería de Murcia, muy bonita. Crespiralia. Crespiralia, sí. Crespiralia. Un nombre fácil para que lo aprenda todo el mundo. Crea, de crear, porque crean ellas. Y Spiralia, pues de espiral. Ya. Así que nada. El faldón, Miguel, lo tenemos. Sí, preparado. Crespiralia. Hechos a mano, ¿eh? Vamos a poner el logo a Rios. El logo detrás, muy bien. Bueno, ¿todo bien, no? Todo perfecto. Sánchez, ¿qué tal tus vacaciones? Muy bien. He traído más fotos, para que las veáis. Hombre, ya. Vale, vale. La hemos visto nosotros y los 3.000 que tienen en Facebook. Aproximadamente. Bueno, pues sí. Venga, pues empezamos o qué? Empezamos. Empezamos con las incorporaciones del mercado de inversión. ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué público tenía...? ¿La incorporación del amor o...? No, la incorporación es al equipo. Incorporación es al... Al primer equipo. ¿Túo bonito es el fútbol? Venga, dale. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Ah, ahí. Vamos a empezar. Venga, vamos a empezar, sí. Bueno, 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 bueno. Uy, 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 uy. Manos de mantequilla. Bueno. Bueno, bueno. Es que me estáis poniendo nerviosa. A ver, eh... La presentadora de la rally y Jesús Fernández. Esto cuando sale. No sé si sabéis que han venido. Sí, han venido 5. Sí, han venido 5. Yo veo todas las noches Planeta de Granada. ¿Sí? Online. Yo no lo veo. Pues aquí tenemos a Jesús Fernández Collado. Mañana va a estar aquí, eh. Va a ser un protagonista en España. Mira, esto tuvo 379 me gustas. ¿Han visto? ¡Oh! Este es la clave. David. Es la clave. 856 me gustas. Con el maestro y barra. Espectacular. Espectacular. Y a lo que él puso. Hombre, gol. Feliz de vestir la camiseta de Granada. Ahora todos tenemos el mismo reto. Morir en el campo y salvar al equipo. ¡Gol! Encanta, Barral. Morir, yo por ti. Encanta, Barral. Y ahora vamos a ver los tres últimos. En un ratito lo tenemos aquí, eh. Con el maestro y barra. Sí. Pues ahora tenemos a la de Costa, Ducure y Cuenca. Fue el pasado martes. ¿Ducure o Ducure? Bueno, yo que sé, yo no lo sé. Ducure. ¿Sabes que el francés? Pues eso. No lo controlo mucho. Ducure. Yo controlo francés. Ducure. Y luego, tú que lo controlas, pues pronuncia no. Decía, con mi nueva camiseta, gracias a todos. Merci beaucoup. Y tiene 16, el 16 es mi número. Muy bien, fantástico ese francés. Muy bien. Vamos con más cosas. ¿Has un chiste de él? No, 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 no. Señores, dos tontos muy tontos. Bueno, seguimos con el programa. Si quieren seguir riéndose, pues yo sigo. Vale. El pospartido, porque perdimos en Villarreal. De manera injusta. Muy injusto, porque no merecimos sacar algo más. A lo que ponía David Barral, feliz por mi debut con el Granada. Y cumplir el partido 200 en primera división. La felicidad es enhorabuena, aunque no fue el mejor partido. 201 el próximo domingo con tres goles. Por ejemplo, Cristiano Miragui decía, seguimos trabajando, estamos haciendo un muy buen trabajo. Nosotros sabemos que tenemos todo para salir desde abajo. Vamos a ver nada. Bien. De momento me gusta. Peñaranda. Esta es buena, ¿eh? Oiga, seguimos luchando, Granada. Más batallas nos esperan. Oye, que se ha apuntado la cita del domingo, ¿eh? Se ha apuntado a la eterna lucha. Ojo cuidado con Peñaranda. Y luego Rubén Rochina decía, inmerecida derrota. A seguir trabajando y jugando así, los buenos resultados llegarán. Vamos, Miragui, de eterna lucha. Muy bien, también. Sí, señor. Bueno, estás todo. Rubén Rochina es muy activo, ¿eh? En redes. Sí. Es de los más activos. En todas, lo decimos siempre, ¿eh? Lo decimos siempre. Sí, lo decís cada semana, pero bueno. Por cierto, Sánchez, tú que encontras del tema arbitraje, era penalti. Que Bavina ha soltado. Es un penalti muy riguroso. Es un penalti. Pero es que este árbitro es bueno. Es que un error lo tiene cualquiera. Esa es una versión. Vamos a otra. ¿Soguar era penalti? No. Por supuesto que no. Esta es la versión. Esa es la que sabe de árbitros. Yo es que creo que va a ver. No es penalti. Pero como es del Cerro Grande. No, es que lo que pasa es que... Como es Carlos. Como es Carlos. Bueno, seguimos. Vamos a ver lo que hicieron los jugadores la semana pasada. Eso. Venga, Miguel. Ceno va a crear espiral. ¿Cómo? Popurri de cosas. Crea espiral. Popurri. Empezamos con Cristiano Miragui. Dice que algunas personas sueñan con el éxito. Otras se despiertan y trabajan duro para lograrlo. ¿Y tú sueñas, Luis? Yo sueño. Contigo. ¿O te despiertas duro y trabajas? Ah, no, no, no. Despierto duro. Se despierta duro. Durete, sí. Bueno, Edgar Mendez que decía, equipo. Pimpín. Y subía esta foto. Y luego R. E. 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 Uy, subía esta foto y decía. Son Miguel López y Crin como podría ser Mora y yo. Y de hecho él decía, el gordo y el viejo. ¿Eso dice? Sí. El gordo y el viejo. Entendemos que el gordo es él y el viejo es Miguel López. A que no sabéis de qué fue el cumpleaños de esta semana. Sí, de Josef lo felicitamos. Y lo he felicitado. Sí, lo felicitamos aquí en GCFTV. Muy bueno. Sí, señor, el pistolero. Pues felicidades otra vez. Felicidades. Ahora viene el gran que daba, que me encanta, que decía. Buenos días. Hoy es el cumpleaños de un crack. Felicidades, el árabe. Josef el árabe. Muy bien. Happy verde. Es muy grande que el agua. Y lo mencionas dos veces por si acaso se pasa. No, porque lo hace en inglés y en español. Lo felicidades en los idiomas. Y ya él que lo entienda como quiera. Y luego René Green que decía. Entendemos que es very cold day. Este es de los tuyos. Un día muy frío. Este es de los selfies. No, digo de los selfies. De hacerse selfies molones. Yo es que me hago mucho, pero no me mola ninguno. Bueno, seguimos. Jesús Fernández. Otro día de trabajo con el grupo Felicidades Sancar. El árabe Youssef. Ya que el árabe se aprovechaba y subía esta foto. ¿Hubo tarta? ¿Hubo tarta o algo? Pues no sé. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y Rubén Pérez ponía. Allá mismo tendremos una aficionada más. Una niña, una pequeña. Con la foto de la niña que están esperando. De la ecografía. Pero todavía no ha sido papá, ¿no? No, no, no. Pone la ecografía, ¿no? Con su 20 a la espalda. No puede ser de otra manera. Qué bonito. Lo merecido. Va a ser así. Bueno, pues tengo una buena noticia que ya lo sabéis todos. Si es que Granada venga, no. Estamos como un tiro, ¿eh? Está empezando desde que llegó Papi y Sergio Guardiola. Estábamos como un tiro, ¿eh? Estábamos de menos a Papi. Un beso para Wysokuer. La del domingo es dura, la batalla, ¿eh? Sí. Es que dura. Porque los dos pelean por los puestos de ascenso. El Sevilla quiere estar segundo. Nosotros queremos estar por menos puertas. Segundo contra quinto, ¿no? Segundo contra quinto. Sí. Un gran partido. ¿Vais a ir? Once y media domingo. Yo es que voy a San Cecilio, que es la romería. Ah, vale. Entonces ya te pise. Pero lo veré desde allí. Bueno, vamos a ver qué han puesto los jugadores en las redes sociales. Vámonos. Bueno, esto lo poníamos nosotros. Mil y pico. Y es la foto de la victoria del golazo que marcó Brian. Oh, qué espectáculo, ¿eh? Amigos de la casa. Qué golazo. Lo vimos ayer en el partido. Oliván. Otra cosa. Nacho Navarrete. Llevamos equipo. Paso a paso. Gran victoria. Muchachos, a seguir así. Triunfo dedicado a Sully y a Jorge. Muchas fuerzas. Muy bien. Mucho ánimo. Sí, señor. Un abrazo para los dos. Sully, que lo hemos perdido esta temporada. Sí, sí. Gabriel Corozo. Ponía un gran grupo. No baja los brazos hasta lo último. Bien, hablado. Y la foto de un botón, ¿eh? 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 La foto de un botón lateral de los buenos. Sí, señor. Gracias, Gabriel. Y luego, sí. Y Navarrete, que volvía a poner otra foto del partido. Ponía, todos unidos, somos más fuertes. Buenos días. Eso lo puso en el día siguiente. El que salta. Muy bien. Entonces, le podemos mandar un mensaje, un abrazo fuerte a... Bueno, que hay más. Hay otro. Y ya que terminamos. Pavel. Pavel. Decía, gol. Vamos a mirar nada. Que metió gol también, Pavel. Sí, el primer gol fue el de Pavel. Pavel y el de Brian un golazo. Un espectáculo. Qué locura. Qué violencia en el balón. Y Jorge Canillas, que comienza febrero con un nuevo look. Se ha cortado el pelo. Y lo subí a Instagram para compartirlo con todos vosotros. 200 me gustas. Y se ha quitado el flequillo. Este tiene un flequillo importante, ¿eh? Este era más rubio antes, ¿no? Canilla. Vamos a ponerse el pelo, pues ya no se nota. Buenil. Sí, quédense con el nombre de Canilla, ¿eh? Quédense. Es un espectáculo este chaval que se va a inflar a meter goles. Cuando se lo cubriere del todo. Es juvenil y es un pedazo de jugador, un pedazo de futbolista. Un chapo. Por cierto, un abrazo le poníamos a Medina. Pues sí. Se nos ha ido. Se nos ha ido. Oh, con lo simpático que era. Hablé con él y me dio mucha pena. Era muy simpático. La de mi pena. Pues sí. Y yo ya soy muy del Gibraltar, ¿no? Algeciras. Algeciras. Soy muy del Algeciras ya. Pues un abrazo para Medina que te vamos a echar mucho de menos. Sí, señor. Lo hacemos ya. Sí, señor. Más cosas. Más cosas. El popurrí. Oh. Ahora el popurrí. Es una mezcla de todo lo que tenemos. La nueva web. Los ganadores de los... Oh, la web muy guapa, ¿eh? Ah, enhorabuena a todo el departamento. Gracias. Es un espectáculo de web. Lo es. Pues vamos a verla. Vamos a verla. Bueno, primero vamos a ver la puerta de los históricos, es verdad. Que la inauguramos también el martes. Los históricos granadinos ya tienen su puerta. Que ya sabéis, son... Que la web está muy chula, pero Manolo Lucena tira más. Sí. Hombre, Manolo Lucena es que... Bueno, Manolo Lucena la tiene su puerta. De hecho, la gente está pidiendo entrar por esa puerta ya, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la puerta número tres? Y esta es la web. Esto es un escándalo. La nueva web, está muy chula, ¿eh? Es un salto de calidad importantísimo. Un trabajazo, ¿eh? Sí, sí. Es un curro importante, ¿eh? Sí, dímelo. Muy bien. Sí. ¡Eh! Tenemos ganador. Pues los ganadores del concurso de la nueva web. ¿Vosotros participasteis? Obviamente. ¿Acerta hace la pago? Sí. No me ha tocado. A mí tampoco. Estoy muy decepcionada. Lo tengo. Y la camiseta Javier Martín Ramos. Lo tengo. Enhorabuena a los dos. Porque a mí no me ha tocado. ¿Qué se ha llevado? ¿Una camiseta? Una camiseta firmada y no ha entrado. El primero no ha entrado a hacer el Madrid. Qué barbaridad. Y ahora vamos a lo importante de la sección. Sí. No, ahora vamos al autobombo. ¿Podemos bajar un poquito las luces? ¿Puedes meter la cabecera a las olas, Tom? Ni, no, 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 ni, no. Bueno, vamos a dar en serio. Vamos a ver lo que le han escrito en el hashtag MariasCCF. Y luego ya os enseño dónde he estado y ya está. ¡Uy! Otra veraculía. Ay, que tiene vida. Vale. ¡Perras! Pernas Rojiblanco. Que es mi amigo Perni. Que es mi amigo Perni, el de Madrid. Perni. Con ganas de volver a ver a las MariasCCF. A ver si el equipo se contagia de vosotras. Eterna lucha o migranada. Es que me escribió el jueves pasado. Esto lo he traído a vosotros porque en Salamanca que se llama el sitio Tapas 2.0. Para hacer en honor a nuestra sección. A ver si me lleva. Comí ahí todo porque se llamaba así. Nos podíais llevar un grita. Pues igual, no queráis. Un poco de vergüenza llevarnos. Bueno. Y esta es la plaza mayor de Salamanca con mi amigo Perni. Que le mando un saludo. Bueno. Muy guapo. Pues ya está, Taúl. Hacemos una sección rara, señora. Pero ha surgido el amor gracias a las Marias. Porque nosotros, que tenemos un canal de YouTube que funciona a las mil maravillas, tiene cerca de 600.000 reproducciones, que se dice pronto. Entonces nosotros ahí, cada vez que terminamos este ratito de Marias, al día siguiente, lo subimos a nuestro canal de YouTube. O al otro, cuando tenemos mucho jaleo. Pero a través de ese canal ha surgido el amor. Sí, claro. Y entonces es el momento de que dé explicaciones. Vale, bueno. Eso es falso. La primera explicación es que lo voy a borrar de mi Facebook ya. ¿Tú también? Yo ya lo hice. Tú también. Marias sabiamente ya lo hizo y yo lo haré en cinco minutos. Es la primera clara. Espérate a la... Venga, ya, en serio. Cuéntanos, ¿dónde ha estado? Y la segunda, está de vacaciones. ¿Dónde? ¿Madrid, no? Está en Salamanca, en Ávila y en Madrid. Qué bonito. Sí. Y estuve con un amigo... ¿Te has traído algo? El otro también, haciendo palma. Pues no, la verdad es que no he traído nada porque no os lo merecéis. Ah, ni So One. So One sí nos trajo. So One sí, So One sí se lo merece, la verdad. Pero no se lo has traído. Es que no he traído nada para nadie, la verdad. Bueno, y esta foto, ¿por qué? Y la foto es solo para que veáis que es la plaza mayor de Salamanca y para mandarle un saludo a mi amigo Cris. Al que no conozca en realidad el canal de YouTube. Bueno, Cris, enhorabuena. Te has llevado una joya. Y no precisamente de Crea Espiral. Cría. Crea Espiralia, ¿no? Porque son hechas a mano las de Crea Espiralia en Murcia. Sánchez también es... Hasta el dibujito de mi pendiente. Bueno, ya está, que le mando un guillo a mi amigo Cris. Ya está, que es solo mi amigo. Pero manéselo físicamente. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Le mando un guillo? Bueno, ya está. Cris, ya está. Venga, vamos a terminar. Vamos a terminar la sección diciendo quién es el próximo jugador que contestará la pregunta de los aficionados. ¿Vale? Este me gusta. Eso es más interesante que el otro. Pues venga, el jugador va a ser... Rocina. Hombre, Rocina, Rubén. Hombre, Rocina. La doble R. La semana que viene, Rocina responde a todas vuestras preguntas. Pues ya va a ser un escándalo. Podéis preguntarle, ¿María está enamorada de Cris? ¿Sabes algo al respecto? Esta es la que te iba a defender, ¿no? Entonces, pues... Oye, ¿yo puedo hacer una petición? Yo quiero la camiseta de Rocina algún día. O sea, es que es de mi tierra y a mí me... Y valenciano. Valenciano, como yo. Pues hazle una pregunta original. Tiene ya la del alcalde imputado. Y ahora aquí... La de mi alcalde. Si se la hago, a lo mejor cae. Lo podremos intentar. Es un poco más probable que si no se la hace. No, no, se la voy a hacer ahora mismo. Digo, Rocina, ¿me darás tu camiseta? Vale, lo voy a hacer así. Le voy a hacer la pregunta y la petición. Pero yo soy así. Soy un tío elegante. Y el jueves que viene lo vemos. Sí. ¿Hay marías el año de la semana que viene? Sí. ¿O alguien se va a Madrid? No, nadie se va a Madrid. Estamos aquí. Estamos aquí las dos. Vienen, ¿no? Y es que ya le toca. Hace como Cristiano, ¿no? No, yo simplemente te voy a decir que eso, que quiero terminar la sección para borrarlo de mi Facebook. Tenemos visita, ¿no? Tenemos visita. Este fin de semana en los cármenes. De nuestro amigo Carlos en mexicano. ¿Y viene Javier? ¿Y Javier? No, Javier no viene. Viene solo Carlos. Pero yo quería que era como Mora y yo que... Estamos cogidos. Son uno. Pues no, son dos y viene solo uno. Bueno, y va a disfrutar el partido, supongo. Claro que sí. Qué bien. Pero va con el granada. Oye, ¿y podemos ir a hablar con él? Por supuesto que sí, claro que sí. ¡Exclusiva! Os espero en el estadio. ¿Carlos qué más? Carlos Roa. ¿Como el portero? Sería complicado que diga el warrior Roa. Carlos Roa en exclusiva. La semana que viene. Y un saludo para José Miguel Campos, que se que nos ve toda la semana. ¿Es míster? ¿Ah, sí? ¿Puedo un saludo? Gracias, míster. Míster, gracias. Gracias, míster. Se lleva una joya también. Más cosas, nada, ¿no? Ya está. La joya soy yo, por supuesto. De Spiralia. Mañana más. Se quedan ahora con entrevista, ¿eh? De la buena. Cara a cara. Barral y barra y barra barral. Mucha R. Mucha. Bueno, querida María, un auténtico placer haberos tenido. Sí, para vosotras también. Sobre todo los interrogatorios me han encantado. No lo ponen fácil. Sin meter la foto. A ver, todo... Migue, prepara un cartel de exclusiva. Un rótulo. Todo lo que hemos hablado es por petición de tu madre. Sí. Porque no está segura. No está... ¿De mi madre? Sí. Ah, bueno, pues ya. Un beso. No le está gustando mucho. Venga, la entrevista. Ya, aquí es que es FTV. So, Juan, hasta la semana que viene. Gracias. Si Dios quiere. Si. ¡Gracias!